Ok chicos, parto y arrancate con el cir y con el señor guancito Vamos a ver que tal, ok Me da risa como se va el juego siempre Es una maldita risa que va a ver como se va Ok, nos hago contra un smiley face, eh Creo Creo que es un smiley face, ¿no? Ok, si es un smiley face ¿Por qué? Porque aquí tenemos una piecita De su cohete Mucho cuidado, eh, porque en realidad Nos puede ver de sorprise, eh Espera, ¿qué mierda? ¿Te gusta el pepino? Get the fuck out of my room, I'm playing Minecraft Ok, vamos a dejar la mecánica Hacer esta máquina de aquí Vamos por otro lado chicos La mecánica es la que tiene que sobrevivir lo más que pueda A decir la verdad Porque es la rusher Yo tengo el búho así que no problem Y la mecánica es la que tiene que aguantar más Así que la parte del medio es un buen lugar Ok, le dio el robot, eh Le dio el robot, eh Igual no importa chicos, seguimos rusheando No problem All is good Ahora sí, me acuerdo que una vez este Ah bueno, en el anterior gameplay, ¿no? Que dije este que no era realmente recomendable ¿Qué haces dentro de mí, señor guancito? No te metas dentro de mí, eso es un poco raro Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Este, es un poco este Bueno, en realidad no es tan bueno llevarse mascotas en general Mascotas que puedan volar por Porque este Porque en realidad este Las mascotas este Como que te tapan un poco la visión Ok No sé qué haces, man Te puedo ver así, igual No te preocupes Y te puedo seguir viendo Cuidado Ok, se llevó el stun Ok ¿Se va por allá? No sé por quién se va, eh ¿Se cambió de habilidad? ¿Qué rayos hizo? Te miro Te miro Te miro y suspiro Oh oh Cuidado Se va por otro lado, eh Se va, se va Igual ha perdido, tiene perdida Porque prácticamente el equipo lo ha rushado Completamente, ha sido un rush Pero brutal, eh Un rush Ok, un rush brutalísimo, eh Tremendo rush que le han hecho, eh Cuidado porque mete teleport por aquí Ok, está el robot aquí Keep the distance Keep the distance, chicos Keep the distance, boys ÉXITO Vamos a mantener un poco la distancia del robot Y a quedarnos por aquí escondidos, ¿no? Por si viene o por si mete teleport Que probablemente lo vaya a hacer Voy a meter teleport Ok, está por ahí arriba con el perfumista Está curado, muy bien A ver que sigue ahí, es ok Será la female dancer Vamos a por el perfumista Le ponemos el La protección, le ponemos ahí Ok, muy bien Vamos aquí, chicos Y ya está Ojalá que encuentre la escondida por allá Ojalá que la tenga por el lado derecho Vamos a ver qué tal Ah, la conseguí atrapar ¿En serio? ¿Cómo lo hizo? ¿Le quitó el búho? No sé qué rollo se hizo O sea, le fue el búho apenas me fui No sabía que el búho se acababa cuando yo me iba No sabía, no tenía ni idea Pero bueno Ok, chicos Vamos a la siguiente partida Y lex, go Ok, chicos Partida ranked con el Ciro Vamos a ver qué tal Y con el señor mancito Ok, siempre se va el búho primero Bueno, el búho guila Maravilloso Y siempre se va primero Ok, es una geisha Puede ser problemático esto Una geisha no sé quitarla Bueno, sí se quitarla Pero en esta parte del mapa Es un poco shit Quitieron a geisha Así que en realidad No conviene tanto que lleguemos Aquí se va por arriba No tengo una idea Porque enseguida Ok, se fue por la dancer Creo que la dancer Sí puede contenerla muy bien A las geishas Porque pones cajita de música De lentitud y tal Y es un poco más sencillo Mañana sin falta Y como iba diciendo No sé si lo mencioné Pero es un poco contraproducente Equiparse a las mascotas en general Voladores Porque se te ponen en el pecho Cuidado Uy, se fue para otro lado Ok No mames, casi me cago del susto Ok, no lo he conseguido casar Y se fue, ¿eh? Cierto Menos que no se vino por aquí Igual tenemos otra máquina por ahí abajo Ah, se fue por la female dancer Al final Ok Es un poco contraproducente Porque te tapa la parte del pecho O la parte de la espalda En donde se supone Tienes que ver los latidos En el caso Y a veces cuando juegas Los audífonos y tal Pues no sabes ni por dónde vienen Y cuando el gancito se mueve O la mascota esta se mueve Te das cuenta Que tienes los latidos muy cerca Y no te da tiempo La imagen es eso Ok, la máquina ya está Siempre más siempre ¿Qué haces aquí, amiguita? Ok, me escondo ¿Qué te escondes, estúpido sir? Ok Le vale pito, ¿eh? Le vale pito prácticamente todo Mucho cuidado, ¿eh? Ok, pues No lo he conseguido derribar, ¿eh? Me está costando derribar a la female dancer, ¿eh? Ok, muy bien Me cago en todo Vamos para la puerta El otro debe estar abriendo la puerta de arriba ¿Acaso no los viste venir? Pero esto ya es otro nivel Esto es la host Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Ok, me voy de aquí, ¿ah? Me dio tiempo, what the fuck Me dio tiempo, me dio tiempo, chicos Me dio tiempo, what the fuck Ok Fue Una maldita suerte, ¿ah? Maldita suerte, ¿ah? Pero tremenda, tremenda suerte Ok, justamente está la mecánica por aquí ¿En serio? Ok, pero la va a sentar, ¿no? La va a sentar Igual ya se va a soltar la puerta O sea que, sin ningún problema Se puede ir por la puerta de arriba Y ya está, ¿no? No hay problema, chicos Creo No creo que se la vaya a jugar, ¿no? Ok, el robot está por allá Sí, el robot está por allá arriba, ¿eh? Sí, el robot está por la otra puerta Lo único que puedo hacer es irse y ya está, ¿eh? No queda otra Tampoco llega O sea, la distancia está muy lejos No llega, chicos Ok, chicos Este, victoria Última partida de Ranked del Diyaday Lo han hecho muy bien Es un equipo bastante, pero bastante bueno Muy, pero muy fuerte Todos se complementan entre sí Todos saben quitear Son bastante, pero bastante buenos, ¿eh? A eso se le llama estrategia Ok, chicos Partida Ranked con el Ciro Vamos a ver qué tal Tenemos una máquina por allá arriba Por la caseta esta Y otra por aquí Creo que me voy por esta máquina de acá, ¿eh? Porque la otra es un poco insegura No, no insegura Pero aún así, este Vamos a hacer esta máquina de aquí Porque me parece que es la mejor Estamos en el lado correcto En el lado donde se puede quitar el cosor Fácilmente, ¿ok? Ok Muy bien Ok, no sé por dónde se ha ido, ¿eh? Se ha ido por allá Te deporte Ok, yo basta tu deporte Ok, leí a la perfumista Ok, leí a la perfumista Se curó muy bien Te dice el golpe, please Ok, muy bien Te chido, ¿eh? Igual va a ser un problema Lider contra un Hastur Porque en realidad, este Pegarle Y utilizar el búho Mejor dicho Salvar a alguien con el búho Es complicadete, ¿eh? Porque igual te pega con el tentáculo Ya es como si no hubieses usado búho O sea Le chipa un huevo A los tentáculos del Hastur Prácticamente No es chipa un re grande huevo Que utilices el búho Porque igual Te pega con el tentáculo Y ya está Él puede seguir pegando Con su otra habilidad Muy bien hecho ahí Pero igual La perfumista está haciendo muy bien, ¿eh? Está haciendo very good Very, very good Ok Muy bien Ok Ok, no viene por aquí, ¿eh? Bueno Vamos a ir para la máquina de arriba Una vez terminamos esto de aquí, chicos ¿Para qué? Está por la caseta de aquí ¿Por la caseta? No sé cómo le dirán aquí, este No sé No tengo ni idea cómo le dicen Yo le digo caseta A todos los lugares que están así Son para las vueltitas Y ventanas y tal Por eso se lo llamamos caseta Ok La perfumista se lo ha marcado ya O sea Se cueste Tres vidas O sea, se cueste La misión esta de tres vidas Es una máquina, ¿eh? Esta perfumista es un máquina Un fiera, un titán Un este Es el sujeto, maldita sea Es mentira lo que es el sujeto de este tipo Es el maldito sujeto La he contenido a tres golpes O sea, con el perfume WTF Se la acaba de marcar ahí Este tipo Tienes mi respeto Stark Ok Vamos a sacar la de quicio Al cazador un rato A ver Vamos a sacar la de quicio En serio Esta skin es bellísima Esta skin es bellísima, chicos Ok Ok Oh, oh Pues bueno Pues bueno, pues bueno Ya está Las máquinas de porrazo ¿Qué rayos? Oh, sí, una máquina No sé No me di ni cuenta, ¿eh? Yo estoy codificando mi primera máquina Y ella ya había terminado ya ¿Qué rayos? Ok, parece que la golpeó No me acuerdo Creo que no No la golpeó, creo Pero igual ha servido para ponerse En una buena posición, ¿eh? Ok, eso por ahí abajo La perfumer La perfumista ¿Por qué mete teleporter? Ok Quítate, pues No me dejas salir Ok, viene por allá Ok, la estoy siguiendo Pero ya Esto ya es una Una cuestión personal, ¿eh? El que tenga que cazar a la perfumista Y al cazador Le chupan huevos Y todos nos vamos Quiero cazar a la perfumista E irse a casa alegre De que la ha conseguido cazar Ok No, parece que se ha roto, ¿eh? Se ha roto, se ha roto Igual la puerta ya está Estudiado ya, ¿eh? Se ha rotado, ¿no? Se ha rotado al final Ok, nos vamos aquí, chicos Se la marco ahí la perfumista, ¿eh? Ok, chicos Este, le vemos Recuerden que no perdáis el día de hoy Ojalá que les haya gustado No se olviden dejar su like, su comentario Y suscribirse Si no les da para más contenido De Identity por el canal Hasta la próxima Chau, chau Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!